Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en La Caja del Panda. Comencemos. ¿Cómo están amigos? En cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, estamos desde Santiago de Chile, aquí en Lion Music Studios, en la avenida Condel de Niunoa, el país mejor de Chile, aquí junto a mi amigo, el Dr. Panda. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo vas vos? Andrés Oguino. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, has evolucionado. Descendiente de japoneses, Andrés Oshino. Ya no, ya no. Pero usted dice Oguino, gran médico y persona muy perceptiva hacia todas las cosas, conexiones universales. Esa es la percepción que yo tengo de usted, Dr. Panda. Mire, eso es súper excelente. Y me encantaría que usted me presente. Chuda. Diga mi nombre, por lo menos. Que hay un nombre muy trabajador en esto. Ah, ¿no? No, no, no. No, yo siempre cuando me preguntan por qué hago esto contigo, porque fue una, esto es una experiencia para mí casi paranormal trabajar contigo. Sí, claro. Se convierte en un hombre porque realmente es anormal trabajar contigo. Claro, porque es la diferencia de nuestras personalidades. Claro, porque son mundos muy distintos. No es que yo venga a un mundo académico, pero vengo de un mundo de la salud que es un poco diferente. Entonces, yo siempre digo que de alguna manera tú me ayudas a llevar temas que son complejos y llevarlos a un lenguaje más sencillo también para que la gente pueda beneficiarse de esto y se puedan acercar. Porque también los temas de salud y los temas más alternativos a veces tienden a tornarse más sectarios, como grupos privilegiados. No me meten en eso tampoco. No, no, no. Tú hablas de la segregación. No, 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 me toca en ese tema. Tú hablas del clasismo. No, tampoco. Entonces, entonces me permite, me permite, en el fondo, mostrar un poco que para tener una vida un poco mejor, más conectada, no se necesitan tantas cosas. Y eso tú me lo facilitas mucho. Sí, aparte que estamos en la búsqueda de entregar una perlita a esta cosa de que no todo se va, va a cambiar porque va a cambiar, porque el universo te lo va a regalar. Hay que trabajar en todo, ¿no? En el tema de la salud, en el tema de pasarla bien, de sentir que haces lo que a vos te gusta, de uno mismo ser el productor de sus propias cosas. O sea, el protagonista. El protagonista, sobre todo, el que genera eso. Uno, creo que somos los que recibimos las cosas malas por pensar cosas malas, las cosas, esa cosecha buena cuando uno trabaja y siembra algo de laburo. No esperar a que te llamen de los lugares, sino generar algo. Y para mí es importante estar siempre con la maleta preparada por si aparece esa cosa bonita de que te cambia la vida. Yo soy una persona, un inmigrante que vivo en Chile, soy argentino, y por lo tanto estuve por muchos lugares. Y como el perro que da vueltas para acostarse a dormir. Sí, en el cojín. En el cojín. ¿En qué vuelta se acuesta el perro? ¿En la tercera? No. ¿Cuál? En la última. Ok, ya pensé que la tenías acostada. No, pero un chiste que me enfome de mi papá, siempre me decía ese chiste. Pero es verdad, el perro da vueltas y se queda en un lugar. Y yo siento que esa vuelta la di aquí. En esa búsqueda me encontré con esta búsqueda, te conocí después a ti en la medicina, mis hijos también en esa medicina antroposófica, y de laburar en eso, en comer bien, en encontrar un equilibrio. Y en eso estamos, en este programa, en la caja del panda, buscando un camino como para que el camino sea bonito, y no el objetivo, lo más importante, que el camino sea una tortura. Claro, pero también lo que pongo mucho énfasis es saber lo que uno está haciendo. Insisto, porque no hay una manera estándar de vivir, no existe eso. No, no hay una forma. Que es lo que hablamos en el primer programa de esta segunda temporada, cuando hablamos sobre los matrimonios, sobre la forma de enfrentar la vida cuando uno se da cuenta que ya no hay amor de pareja. Pero hay muchas maneras de convivir también. Y también hay formas de vivir, y hay cosas que no lo hacen sentir y cosas que no. Y a veces pasa también que una persona puede decir, no dar un paso en la vida, pero saber lo que está haciendo. A eso me refiero. Siempre es importante tener claro eso, porque si no se tiene claro, empiezan las culpas con uno o con los demás. A culpabilizar a los otros lo que nos pasa. Claro, claro. Totalmente. Eso es muy fácil. Hay una cosa que yo hacía en una obra de teatro de la psicología Gestalt. Sí. Se llamaba La lección de anatomía en Argentina, que tiene muchísimos años. Y había personajes y roles, ¿no? Había uno que era, si no fuera por eso, se llamaba. Y si no fuera por eso, era... La psicología de Gestalt es un ejercicio como de grupos de juegos teatrales que se transforman en tratar de cambiar ciertas cosas que tú tienes como enquistadas, ¿no? Y si no fuera por eso, era eso. Uy, yo soy una familia pobre y viví en la periferia, pero yo me gustaría haber sido ingeniero. Si no fuera por eso, yo hubiese sido tal cosa. O yo soy bajo y quería ser jugador de básquet. Si no hubiese sido por eso. Entonces uno le busca un pero a esta cosa de echarle la culpa al otro. Y de alguna manera siempre estamos, no sé, había un cuadro, no sé si vos te acordás, que era bien ciútico, por decirlo, pero también, hoy es el primer día del resto de tu vida y había un nenito como un dibujo chino que se le cayó una lágrima, un niño pobre como que... ¿Te acordás? Era un póster, era un póster que se vendía mucho en Argentina. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Y el niño delante con una lágrima así. Pero es importante que uno quiera que... Da lo mismo estar viejo. Aquí existía otro póster que era el niño que llora, pero eso era terrorífico, aquí hay otra historia. Todos los que son de Chile se acordarían perfectamente que esto era... Pero para eso era la foto del niño de la India, ¿no? No, 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 no. Es un cuadrito típico que se ponía en los años 80 en los colegios, pero no era un niño oriental, era un niño... No, 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 era como un dibujo chino, pero era un niño con ojos celestes que lloraba así. Ah, aquí tiene otra connotación en Chile, una connotación más macabra. Ah. Pero esa es otra historia. Pero de vos estás hablando de... No, 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 no me voy a meter con ese tema. No, pero voy a que... Siempre es el momento para cambiar. Saquemos esto, ah, que yo estoy viejo y no puedo, ah, que yo estoy y no puedo. Bueno. Primero para conectarse. Primero, antes de cambiar, conectarse. Conectarse, conectarse. Por eso es importante preguntarse dónde estoy, ¿no? Y darnos cuenta que lo más importante es que estoy ahora. Ahora. Eso es lo más importante, ¿ya? Porque si nos dedicamos a ver constantemente el futuro y el pasado, nos vamos a perder de esta experiencia que estamos teniendo. Y el donde estoy, así como que me siento, si hay algo que me inquieta, no quiero ir a mi casa, ¿no? Como quiero quedarme en el trabajo y no volver a la casa. No, no me gusta mi trabajo. Puede ser, pero antes de llegar a esa definición existencial, está el estoy aquí contigo, por ejemplo, conversando. Eso ya es la experiencia más importante. Está bien, pero vos y yo lo decidimos, tenemos la posibilidad. Pero si hay alguien que vive en un lugar donde no está cómodo, donde hay un trabajo que no quiere ir, también, qué sé yo. O sea que... Hay una necesidad de dinero también, pero hay una posibilidad de que uno dice, si yo no estoy bien en un lugar, y se repite... Te me le repite... ¿Te le repite? Te le repite la situación de que no estás bien, no estás bien. Hay que escuchar eso. O sea, escuchar eso y también desde dónde viene aquello. Por eso, ahora, esos temas son más complejos, porque tienen que ir con programaciones que son históricas. Entonces, como hablábamos en un momento, algo que tenemos mucho en Latinoamérica es la culpa, o la imagen del sobresfuerzo, o la imagen de la vergüenza, o la imagen del ser responsable permanentemente. Entonces, esas energías están incrustadas en nosotros permanentemente. Dijiste algo antes. ¿Son qué eso? ¿Son de dónde vienen las...? Son programaciones. Programaciones. Son programaciones, creencias. Y esas programaciones son sociales también, claramente. Son históricas. Lo que pasa es que hay que pensar también que, de alguna manera, la forma de funcionar como sociedad requería alguna forma de autorregulación. Obvio. Si no sería Sodoma y Gomorra. Bueno, puede ser, claro. Vos estás diciendo que no es así porque... Por alguna razón que no lo voy a decir tampoco. No, pero te digo otra cosa frente a eso, que la culpa, la vergüenza, son mecanismos de regulación que en un momento dado pueden haber funcionado, pero ¿qué pasa? Cuando uno se empieza a conocer a sí mismo, empieza a conectarse con el propósito, muchas veces aparecen este tipo de viejas programaciones para detenerte otra vez. Entonces, personas que hacen bastante trabajo interior o de liberación o de conexión con el propósito, empiezan a sentirse culpables, empiezan a sentirse avergonzados de lo que están haciendo, empiezan a responsabilizarse por cosas que no corresponden a su camino y también empiezan a sentir que no son lo suficientemente merecedores de una realidad distinta. Siempre eso va a acontecer. Claro, porque aparte de esta cosa, viste que vos pensás cosas que te van a pasar, las peores cosas de la vida, que no pasan generalmente. No, en general no. Y que había una vez, en la pandemia, el Boldrini escribió una cosa que me gustaba, que en una epidemia que hubo en la Edad Media, llegó la epidemia a un pueblito, entró y dijo, me voy a llevar treinta vidas. Y cuando se fue, se fue con mil vidas. Y dijo, pero dijiste treinta. Sí, yo llevé treinta y los otros vinieron solos y se murieron solos. Un poco lo que uno tiene, como de ir a los lugares donde vos pensás que... Digo, ¿cómo llegás a que tu mente te lleva a un lugar donde no querés estar? Y te quedás ahí, por algo. Es una forma de morir también. Sí, lo que pasa es que hay que entender que todo esto que nosotros vivimos es finalmente una creación nuestra. Que se nos olvide ese pequeño detalle. Toda esta realidad de lo que hay que hacer, en que hay que convertirse, que los índices de expresión consumidor, que las tarjetas de crédito, todo esto es un invento nuestro. Todo es un invento nuestro. Entonces quiere decir que, si nos pusiéramos de acuerdo, podríamos hacer algo diferente. Una hora distinta. Pero no hemos llegado a eso todavía. ¿Pero qué significa...? ¿Pero cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Quieres que veamos cuando Saturno haga una retrogradación? Ah, no. No, no creo que va por ahí. No, porque aparte, te estoy jodiendo de esto porque eso es donde estoy y volvemos a eso. Si estoy acá... Es que siempre hay que partir por uno primero. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que, cuando está en la imagen antigua de que hay que renunciar, que uno tiene que renunciar, que uno tiene que sacrificarse, que uno tiene que dejar de ser uno para que los demás sean felices, lo único que aporta eso, hay gente que va a estar de acuerdo, por supuesto, con lo que estoy diciendo, va a aportar más gente infeliz al mundo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estamos todos conectados, como dijimos en un momento, si yo, de alguna manera, pongo atención a mi propio desarrollo, sin querer perjudicar a nadie, eso va a generar también una mejora en los otros. Va a suceder. Pero requiere estar muy alerta a la hora. Vuelvo a lo mismo. Si nos centramos siempre en objetivos futuros, permanentemente, nos olvidamos lo que tenemos en este momento y el tiempo sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Y nos quedamos en las intenciones solamente. Ese tema, de la forma que tenemos, nos lleva generalmente, una de las cosas que uno no sabe, no sabes con quién hablas. Tus amigos no te dicen todo, no sabemos cuánto gana nuestra pareja muchas veces en dinero. ¿En qué? O sea, la gente muchas veces, la mujer no sabe cuánta plata gana su marido, su marido no sabe las cosas que hace su pareja, porque tenemos ciertas máscaras, ¿no? Que nos tapan hacia los demás. Que pueden ser máscaras de una forma de ser, uno sale a la calle y no es la misma persona que está adentro. Yo siempre me veía a mi papá, mi papá se cagaba de risa afuera en la calle con todo el mundo y entraba con una cara de culo tremenda a la casa. Bueno, ahí aparece lo que hablamos anteriormente, que nosotros aprendemos, primero, cuando uno es chiquitito, cuando uno es pequeño, somos más blanditos, más espontáneos, más risueños, más felices, sería esa imagen. ¿Y qué pasa? Cuando uno empieza a socializar, aprende a reprimir lo que siente. Y cuando reprimes lo que siente, la manera más sencilla de hacerlo es dejando a respirar. Si yo quiero llorar, y tú le dices al niño que no llore, lo que va a hacer es aguantar la respiración y así detiene el defragma y se contiene el llanto. Y ahí empieza a aprender a contener sus emociones. ¿Y qué pasa? Si con el tiempo uno desarrolla un hábito de contener las emociones, esa estructura diafragmática y torácica se va a empezar a contraer. ¿Ya? Y ahí se van a generar lo que hablamos la vez anterior, que son las corazas corporales. A propósito de eso. A eso vamos. Y dejadme, porque este es el tema que nos toca hoy. Llegamos al título del programa después de la conversación, que está bien, que para mí arma un poquito el tema, ¿no? Exactamente. Que son estas corazas corporales y las cuales, ¿cómo son las corazas de la Edad Media? Uno salía a la guerra y uno sale todos los días a otra guerra del mundo, que el metro, que el viaje, que tres horas, que te empuja, que el hueón que está adelante viendo el celular y que no te da bola, maltrato de la sociedad y todo eso. ¿Esas corazas de dónde vienen? Como te decía, primero uno aprende a contenerse y según el contexto donde uno se desarrolle, es que aparte el cuerpo va a empezar a contener también. ¿Voy dijiste lo del diafragma y me agarró un nudo en la garganta? Esa es una parte donde se puede producir una corazas. También se pueden producir corazas en los ojos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Bueno, yo sé que en Argentina lo más fuerte del desarrollo ha sido el psicoanálisis. Pero hay otras corrientes que vienen después de Freud que son las de la bioenergética, que se llama, que es el trabajo del cuerpo-mente. Y ahí tenemos dos representantes. ¿Bioenergética? Bioenergética. Claro, que se habla de, por ejemplo, y uno de esos representantes es Alexander Lowen. ¿Es argentino? No. Alexander Lowen. Lowen. Es de La Pampa. Sería Alexander Lowen. Alessandro sería en el caso. Claro, claro. ¿Y dónde es este alemán? O sea, de Estados Unidos. Tendría que revisar la historia de la nacionalidad. Tendría que revisar el referente. No lo sé. Voy a sacar un arcano para empezar a definición. Alexander Lowen. Alexander Lowen. Puedo buscarlo en internet como es en todos los niños ahí. A Richard, el dueño de la Lion Music que está buscando de dónde es Alexander Lowen. No me dio. El médico terapeuta estadounidense. Estadounidense. yo pensaba que su propio apellido decía tal vez, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Se descubre, o se plantea, entonces, que cuando uno empieza a reprimir lo que siente, el cuerpo se empieza a apretar. Y dependiendo de la historia familiar, hay ciertas partes del cuerpo que van a estar mucho más apretadas que otras. Y se forman estructuras que, si uno parte con el tórax, después se mantiene esa estructura contraída, se va a empezar a extender dentro del cuerpo. Y eso va a determinar también la postura, por ejemplo, la postura corporal, la mímica facial también. Muy bien. Y todo eso da una información para la persona que trabaja con esto. Porque hay terapeutas que hacen bioenergética, que trabajan con el cuerpo y bajo ciertas prácticas logran descontraer el cuerpo, descomprimirlo. ¿Ya? Y en general cuando se hace eso, se libera una cantidad impresionante de energía. ¿Ya? Porque hay que pensar que las estructuras musculares, los músculos, y también el tejido conectivo, que une toda la musculatura, tendones, articulaciones. ¿Ya? Es una matriz de proteínas que contiene líquido también, pero además contiene información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen estos trabajos de energía para liberar esas zonas que están tensas, se libera información y mucha gente puede generar o tener que ser de llanto importante también. Bueno, claro. Por ejemplo, o del ojo, o de diferente tipo. Pero se puede, se puede trabajar eso. Yo hacía el Bikram y más allá del Bikram como Bikram, sino... Hot yoga. Me gustaba ese tema de la temperatura porque entraba en un proceso interno. Encontraba el laburar, no lo físico, para sacar músculos, sino el frenar, por ejemplo, el flujo sanguíneo hacia un órgano con una postura y después soltarlo. Pero había un laburo que aparte había que concentrarse mucho porque el calor y el olor a... A humano. Era tremendo. A humano. A humano. Era tremendo. Pero quiero ir con eso que vos... Mirá, dijiste algo que me... Uno dice, cuando uno tiene presión arterial, perdón, presión de ojos. Ya. ¿Puede ser que la presión venga de la prisión del ojo? De la presión. Digo, de que su vida no le gusta, de que está viendo cosas que no lo pasas bien y que entonces el ojo le agarra presión? Mira, es que eso sería... Lo que pasa es que, mira, hay una controversia porque hay personas que tendrán a usar como diccionarios de interpretación corporal, ¿ya? Entonces, es difícil decir que sea solamente un tema de presión de ojo, ¿ya? Está bien, pero digo, puede... O sea, siempre hay un correlato anímico con un problema, ¿ya? Pero hay que individualizar lo que estaría sucediendo. Eso es lo que habría... Entonces, yo no te podría decir si uno tiene problemas con el ojo, tiene un problema para ver. Puede ser algo que no quiere ver. Puede ser, pero sería muy general. Habría que individualizarlo. Lo que sí te puedo decir es que hay algún vínculo que tiene que ver con algún tema anímico también. Y eso es importante que la persona no pueda ver. Y lo bonito del trabajo corporal que es una especie de psicoterapia corporal o trabajo psicocorporal es que a veces las personas no quieren hablar, no quieren decir. Claro, claro. Porque en psicólogos se pueden estar mucho rato conversando, una hora hablando, ¿no es cierto? En cambio, en el trabajo corporal no tienes que hacerlo y la persona a través de su cuerpo va a hablar y a través del trabajo corporal que se haga se va a liberar un contenido que es súper importante. Y después puede hablar si quiere. A mí me pasaba que yo tenía un amigo que en Argentina era muy pendejo y él era mentiroso, era mitómalo. Y cada vez que mentía bostezaba. Bueno. Empezaba a bostezar y decía ayer, ¿me entiendes? Como gané una carrera en moto porque andaba en moto o salí y conocía a un montón de gente y era bostezaba y venía a mentir. Entonces yo creo que si uno observa el discurso el lenguaje corporal del que vos estás hablando el ser humano habla por sí solo yo creo que tendrá que ver que el cuerpo el cuerpo de uno conoce al cuerpo del otro mirándolo y desde ahí también conoce a la persona sin darte cuenta digo inconscientemente. Bueno y ahí te pongo una imagen desde la medicina antroposófica se habla que el cuerpo físico es el primer cuerpo a aparecer en este mundo entonces el que tiene más conocimiento y el último sería como el cuerpo mental el que la gente le da tanta pelota entonces le damos mucha pelota al cuerpo de la mente pero el cuerpo físico no y el cuerpo nunca miente como dicen algunos programas por ahí el cuerpo no miente la mente puede hacer trucos la mente en general humana puede justificar todo y puede contradecir todo uno puede encontrar un montón de razones para decir que algo es verdadero o que es mentira pero el cuerpo no el cuerpo nunca te va a mentir siempre te va a decir sí o no no porque aparte tiene que ver también con la acción reacción del cuerpo también claro entonces una persona puede hacer un ejercicio muy simple ya que si necesita hacer algo puede ponerse las manitos en el abdomen y sentir si quiere hacer o no quiere hacer aquello uy está bueno y uno no puede pongo la mano en el abdomen claro por ejemplo pasa no sé te invitan a hacer algún evento por ejemplo alguna cosa y uno dice tengo ganas de hacer eso te van a hacer continuatamente así o así o no y cómo te vas a contar vas a sentir un impulso inmediatamente es una percepción una sensación ¿con qué mano? con la mano de intuición me pongo ahí y vos porque yo tengo esa sensación de que vos te dicen vení a esta fiesta voy a ir yo recuerdo eso ¿por qué vas a esa fiesta? porque vas a conocer gente que te va a ayudar en el trabajo porque vas a conocer no sé vamos a hacer un estudio de música vas a conocer productores musicales y vos decís y vas a ir porque tenés que ir porque y uno no quiere ir es decir quedate tocando el piano en tu casa ¿para qué vas a ir a una fiesta de mierda que en realidad da lo mismo a quien conozcas? claro en el fondo descubrí después de muchos años de ir a todas las fiestas claro ¿habí a alguien por haber? de que no tenía sentido ir a esa güey porque es verdad cuando cuando llegué a Chile una de las cosas que me hizo detener y quedarme en este país fue eso venía a Argentina trabajando de noche laburando en la calle y buscando estos lugares donde tenés que ir acá tenés que ir acá porque ahí vas a encontrar tu camino y cuando llegué a Chile encontré que mi camino estaba en mi tranquilidad salía en Santiago año 96 y era muy aburrido eran lugares estaba Bellavista y tenía que hacer un montón de lugar para ir a Vitacura o a Plaza Niñoa entonces salía a la calle y es sin auto yo con poca plata encima no era no era fácil en Chile tener cultura sin plata claro en Buenos Aires vos salías a la calle tenías cosas andes tenías callejones que había cosas casas que se hacían teatro gratuita sin guita podías ir y hacer cosas en Santiago no no había taxi los colectivos paraban tarde me tomaban las 2 y el culo del mundo tardaba una hora y media para llegar a la reina entonces eso me hizo frenar un poco y me hizo encontrar que en mi trabajo interior estaba esa posibilidad de encontrar alguien que me va a encontrar me va a a armar mi futuro eso es una mentira total entonces de alguna manera ahí encontré pero fue tu experiencia ahí encontré la mano esta que voy a decir me quedo en casa pero en general nosotros si hacemos el ejercicio no podemos dar cuenta de lo que necesitamos podemos hacerlo pero como el cuerpo no es racional para contestar no le damos mucho crédito pero en general podemos sentir lo que necesitamos estas cosas por ejemplo la gente que tiene tiroides todos tenemos tiroides si pero que se ponen duras no todas se ponen duras puede ser un dibujo animado mi papá tenía tiroides y tenía el ojo para afuera ya pero se nos pone ese otro no viste que la gente se pone con la tiroides así eso se llama bocio bocio pero cuando crece la tiroides se ponen como tensos si yo digo de la tensión de la mierda de estar me entendés que hay actos que te llevan a vos a no a encontrar que tu cuerpo hace una coraza y por supuesto y digo eso tiene que ver puedo liberarlo desde una forma de manejarme puedo no sé si siento que tengo esta onda de apretar la mandíbula porque voy a un lugar que no quiero estar y o si no puedo todo eso se puede pero todo requiere el estar ahora hay que poner atención o sea por ejemplo yo tengo amigos que bruxan bastante y hay un ejercicio muy simple que es cerrar la boca o sea con los labios juntos y empezar a abrirla despacito hasta antes de que se separaran los labios que es una posición de reposo en la mandíbula y es el ejercicio de mantener esa posición de reposo en la mandíbula y ver que pasa mucha gente que se acostumbra a apretar la boca todo el tiempo porque de manera refleja se dan cuenta que les cuesta hacer eso al principio pero después se dan acostumbrados yo me empecé a acostumbrar a hacer eso cuando para no apretar o por ejemplo yo también o por ejemplo cuando ocurrió la pandemia yo creo que la mayoría de la gente del país ya estamos preocupados por los créditos y muchas cosas y mucha gente andaba con problemas de colon yo dije no tengo problemas digestivos de ese tipo y me di cuenta que estaba con dolor y que pasa claro cuando uno toma conciencia de eso se da cuenta que si se suelta el colon se empieza a soltar también está ese gesto entonces que pasa ahora por ejemplo si me empieza a hablar el colon digo ok inmediatamente pongo atención que está pasando que está pasando antes de decir de mantener la postura o la actitud frente a la vida empiezo a molestar un poquito el colon e inmediatamente hago la corrección ahí dijiste colon y yo ya busqué mis isquiones ya los cachalos creo creo bueno para la gente los isquiones son los dos huesitos que tenemos abajo en el culo y ahí mira y de repente haces esta cosa como de la cadera como un manubrio de un bomboleo de bicicleta y ahí apoyas el colon los isquiones y puedo relajar el colon por ejemplo claro es como un ejercicio es como cuando uno tiene susto se te aprieta el colon todo se cierra es eso es un acto de reflejo claro pero de esa manera de postura me estoy poniendo en una forma de isquiones levanto la columna y siento que relajo y se me relaja pero ahí lo que invito más simple para que no se compliquen es que cuando se entra una boleta que lo dije mal me estás diciendo que lo dije mal claro estás haciendo mal listo se arregló el problema está malo no lo que te quiero decir es que una manera más sencilla es poner atención por ejemplo cuando hay mucha gente que le duele la cabeza y las típicas cefaleas muy frecuentes son las tensionales donde la persona empieza a apretar la cabeza molestar las sienes molestar la parte occipital la parte trasera y que pasa a veces uno puede cuando empieza a apretar la cabeza hacer el ejercicio de soltar la cara y inmediatamente puede frenar ese dolor de cabeza de cabeza mucha gente tiene dolor de cabeza claro pero como te decía como no hay una conciencia en el presente y se está viendo en el problema del futuro el cuerpo se va a seguir apretando pero se puede hacer ejercicio estoy aquí pongo atención abro un poco la mandíbula suelto la cara y si me cuesta mucho puedo tomar con mis manitos el rostro y empezar a masajear los suavecitos y permitir que se abra que se abra que se abra y el dolor de cabeza empieza a desamadrecer antes de tomar el medicamento X que la persona puede requerir que también es una ayuda por supuesto pero lo ideal es empezar a conocerse entonces lo mismo cuando aparece la molestia de colon ok me estoy empezando a preocupar que está sucediendo que me tiene ansioso también que me tiene preocupado ah tal cosa perfecto esa cosa tiene solución o no tiene solución si tiene solución cuando se resuelve en tal momento perfecto esto no tiene solución no tiene solución entonces hay que hacer el ejercicio soltarlo también depende de mí no depende de mí o no depende de mí eso ayuda a que el cuerpo se relaje porque el cuerpo no diferencia una situación concreta real de una situación imaginaria no lo diferencia no no puede hacer eso entonces entonces qué pasa si uno dice por ejemplo tengo que entregar un artículo mañana en menos de 24 horas ¿ya? el cuerpo no sabe lo que es el artículo el cuerpo siente que lo van a castigar ¿ya? entonces qué pasa uno hace el trabajo consciente y dice lo que no me van a castigar eso no va a suceder voy a entregar el trabajo es una alternativa voy a entregarlo un poco después eso se puede conversar y el cuerpo se empieza a relajar uy yo tengo eso a nivel trabajo yo me subo en escenario porque no me conocen soy comediante entonces y en la comedia tengo que hacer reír si no hago reír soy malo soy aburrido soy fome soy una basura de ser humano y mi cuerpo lo sabe ¿viste? cuando dice ¿y mi cuerpo lo sabe? y dice ese meme que anda y dice hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe bueno está que depende me voy a relajar pero cuando me castigo con eso de que tengo que ser esto que vos decís la autoexigencia cuando no tengo esa autoexigencia disfruto mucho de mi trabajo es como voy a hacer pero ahí pongo el detalle porque no es que tu cuerpo sepa que tú eres de una determinada manera tu cuerpo siente que se va a ser castigado ¿pero por qué? porque yo soy de una determinada manera por la idea que tú tienes sobre lo que eres sí es una idea entonces esa idea el cuerpo lo percibe como que va a recibir un paro mente un golpe un castigo entonces no es que el cuerpo percibe que uno es malo o bueno o es mediocre eso no no es la sensación de que va a ser castigado por algo y ahí uno puede agarrar eso para frenar ese como circuito de autocastigo de dolor pero se puede lo que hay que hacer es poner atención en el ahora para corazas estamos hablando de las corazas corporales esa corazas corporal como estás hablando de una cosa que yo estoy con mucha gente cercana que sufre de jaquecas claro así como de anularse anularlas bueno encerradas con la luz apagada es que es otra cosa una jaqueca es diferente a una cefalea tensional que es el dolor típico muscular una jaqueca y bueno igual lo voy a nombrar un poquitito desde la edición de la medicina antroposófica y también las medicinas antroposóficas las jaquecas son estados de intoxicación son porque ¿qué es lo que sucede? cuando uno consume un determinado alimento ese alimento debe ser digerido completamente para ingresar al cuerpo sin ninguna información externa y con eso el cuerpo consume la materia humana si el proceso digestivo es interrumpido porque no es de buena calidad o porque el alimento es muy difícil de procesar va a ingresar ese alimento digerido completamente al sistema y ¿qué pasa? cuando esas sustancias llegan a la sangre humana el cuerpo va a tratar de expulsarlo y eso se genera a través de espasmos entonces ¿qué pasa? de alguna manera las migrañas las jaquecas que son estos espasmos que ocurren en la cabeza se describiría que son como verdaderos cólicos en la cabeza como cólicos intestinales como dolor de guatita pero en la cabeza y entonces ¿qué es lo que he visto yo en general? hay un factor nutricional sí pero también hay una excesiva actividad mental en general también que la persona no está pudiendo elaborar entonces la persona está tratando de elaborar algo que no consigue elaborar y ahí tiene dos opciones una posibilidad es tratar de seguir elaborándolo y otra posibilidad es sacarse de la boca ese bocado que no se puede digerir y dejarlo también existe y ayuda que cuando aparece ese dolor de repente me aparece un dolor y me voy a morir tengo cáncer eso es otra cosa está bien pero tú no, no he dicho eso tampoco no, no no, no eso es una afección renal de la visión renal pero en la cabeza no, el problema es renal porque la gente renal si la gente renal en general piensa que se van a morir de algo muy terrible es una imagen en base a los cuatro elementos pero no nos desviamos del tema ¿cómo se llama ese tema para tocar otra vez? bueno, serían cuatro órganos podríamos hablar cuatro órganos cuatro órganos cardinales podríamos hablar los cuatro órganos cardinales y están los temperamentos y también están asociados a ciertos temores también hay miedos que son muy orgánicos próximo tema los cuatro órganos cardinales pero en el pero hablo de te agarra un espasmo en la cabeza ya porque claramente el cuerpo es tan sabio tipo hackecoso ¿por qué? porque puede ser un espasmo muscular pero el tipo hackecoso es la sensación de que la persona tiene algo adentro como que le va a explotar la cabeza como si tuviera una resaca en realidad entonces a pesar de que la persona no comió algo tóxico se intoxicó con alguna otra cosa claro entonces ahí lo que se puede hacer en términos físicos primero vigilar lo que uno come o si uno está comer también puede ser no por la boca ¿no? no me refiero a que te agarras el celular y ya está una hora comiendo imagen no, no si quieres entonces digo estás una hora con el celular comiendo por los ojos por supuesto por supuesto pero ahí no puede esa es una cosa lo otro es por si acaso hay hierbas medicinales que uno puede tomar para ayudarse a digerir mejor ¿ya? yo hago eso que pueden ayudar por ejemplo puede ser la hoja de alcachofa la hoja de ajejo hoja de alcachofa de alcachofa sí ¿qué sirve para qué? para la digestión ¿en té? sí, en té de hoja de alcachofa no la flor la hoja la flor es la que la gente se come ¿qué es la alcachofa? la cosa esta que se come el corazón mirá en qué tía le decimos el corazón del alcachofa y a ustedes le dicen el poto el potito en la parte de abajo de pero nosotros la llamamos corazón y a ustedes le dicen culo es que en términos botánicos se llama capítulo floral para que usted sepa el capítulo floral ¿el corazón? el potito porque la alcachofa es una planta de una familia que son las familias de las margaritas ¿en serio? para que usted sepa dura que se endurecieron no, es que es un tipo de cardo le dio tiroides a la margarita no, es un tipo de cardo y los cardos tienen una acción muy fuerte sobre la digestión es un tipo de cardo ayer vi un caballo comiendo espinos ¿sí? y dije ¿por qué comer al caballo espino, boludo? porque dije debe estar purgándose quién sabe yo no sé porque si uno puede tener esa historia de la posibilidad de que el cardo sin comer teloba pero de alguna manera el animal es más sabio que nosotros en eso no puede ir al médico así ahora me duele la cabeza el caballo no, pero ahora hay animales que son epilépticos entonces ya estamos ¿hay animales epilépticos? sí, pues diabéticos epilépticos ¿y por qué si? no me metes con ese tema no, no no, no me metes con ese tema que no quieren matarlos ah, eso quiere decir los animal lovers que no quieren matarlos no, no no, no no, no está bien pero voy al hecho de no, no me metes con ese tema no, pero yo dije ayer les dije algo venimos hablando de la diabetes y la diabetes la diabetes la diabetes sí la diabetes también las dos no, ahora estamos estoy guayándote con la diabetes pero la diabetes antes no había tanta diabetes no, no había tanta diabetes es verdad es tremendo loco bueno, todo el mundo tiene diabetes todo el mundo tiene diabetes claro y yo no conocía y conocías a alguien de lo que yo uy, te viste el vecino tiene diabetes igual que cáncer cuando yo era niño el cáncer era como algo casi tabú una persona con cáncer era una adicción pero sí, sí, sí es terrible ahora sigue siendo terrible pero es más común en el lenguaje casi todas las familias eran con cáncer antes no era así se debe a qué a lo que pasó estamos hablando de la diabetes primero sí, de la diabetes la diabetes tiene que ver con un cambio en el patrón de alimentación que ocurrió y en el estilo de vida entonces es un trastorno asociado al estilo de vida claramente y como está asociado al estilo de vida quiere decir que se puede modificar sí ayer vi un boludo que decía en 15 días te saco la diabetes en 15 días no comas más fideos no comas pan no comas esto y en 15 días te quiero ver porque la gente dice muchas boludas es que yo creo que son deseos de emprendimiento básicamente el deseo de emprender y hay que vender una hay que vender una pero bueno pero se puede revertir sí depende 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 no siempre no, vos dijiste todo o nada listo se acabó listo está la respuesta no, lo que te quiero decir es que actualmente es mucho o sea hay mucho más conocimiento al respecto y hay menos temor porque antiguamente la imagen de diabetes tiene que cortar los pies esa es la imagen que uno tenía pero en este momento si la persona hace ciertas cosas que implican un sacrificio porque tienen que ver con dejar ciertos apegos el cuerpo no le va a pasar lo que se decía antiguamente claro entonces es muy diferente las cosas han cambiado mucho y frente al cáncer es más complejo porque ese sí que es multifactorial es mucho más complejo como trastorno estamos hablando de la jaqueca si, lo vamos a seguir tocando pero estamos hablando de la jaqueca de ciertas cosas que estas corazas corporales que de alguna manera si lo veo yo de la manera que se me se me dibuja en mi cabeza que una coraza corporal al final te lleva a un dolor interno generas un dolor que no estaba en ti que yo o sea si estaba en ti pero como no lo concientizaste se hizo orgánico claro ok eso es lo que tengo entonces el cuerpo el que termina hablando las cosas por eso por eso es importante escucharlo y no pelear con él tan rápido porque mucha gente tiene la imagen de el cuerpo no me responde porque me está haciendo sufrir ok pero que pasa a veces si ponemos atención a lo que nos pasa porque el cuerpo da síntomas antes de la información posiblemente no va a tener que ocurrir lo que sucede después eso insisto mucho porque antes del dolor orgánico hay otro tipo de síntomas hay dolores emocionales hay sensaciones de perder energía vital hay muchas cosas que te pueden hablar antes de que el cuerpo empiece a sufrir ¿podemos ver estas corazas corporales en los niños cercanos allá de hijos o lo que sea? bueno ahora más pero antes no era así sí pero y que de repente es más o sea es como me refiero que no hace falta ser un adulto y tener una conciencia de algo para tener una coraza corporal es que lo que pasa es que la coraza depende del tiempo en que tú sostienes algo que no se expresa entonces por eso se llama en el adulto porque cuando uno es niño en los niños no pasa porque en general en general un niño o niña cuando se siente mal llora o ríe o expresa su emoción entonces se libera esa información pero el adulto no porque le dice que usted no lo puede hacer porque si no está mal lo que sea un inadecuado como me va a dar no ay llama la atención ay deja de llorar entonces y ahí el otro persona inhala deja de llorar ya y se mantiene y ahí lo voy aguantando pero si lo hago muchas veces en el tiempo y me acostumbre el cuerpo se empieza a apretar 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 y después la persona es adulta y tiene sus dolores cervicales que por supuesto que hay causas orgánicas también pero muchos dolores son muchos dolores son tensionales y hay tensiones que son diferentes en cada persona entonces hay personas que les da más la zona lumbar otro la zona dorsal otro los hombros otro las piernas va a depender otro corazón en la región del tórax sería es como la región del bio-bio la cuarta región si estuviéramos en Chile se divide por regiones en Argentina por provincias si estuviéramos en el cuerpo ¿cuál sería la primera región? en este caso tendría que ser los pies lo que pasa es que el norte de Chile es una estructura como es más calorífica es como la parte más metabólica del cuerpo y el sur es más frío entonces sería como la parte más nosotros decimos neurosensorial más helada entonces ¿qué pasa? las zonas más frías del cuerpo son las zonas superiores la cabeza de hecho si tú te das cuenta si yo tengo dolor de cabeza y aquí te ponemos una bolsa de hielo o una bolsa de agua caliente bolsa de agua caliente mentira bolsa de hielo de hielo de whisky una bolsa de whisky y si te doy la pancita ¿te ponen una bolsa de hielo o te ponen una bolsa calientita? de hielo de hielo de blue label caliente claro entonces ¿qué es lo que estamos dando? que hay un vínculo con el calor y la zona de la región metropolitana sería como la parte intermedia el tórax que no es ni muy caliente ni muy frío ¿te das cuenta? entonces en el norte de la tierra en el hemisferio sería al revés el norte sería frío el sur es caliente nosotros el norte es caliente el sur es frío y eso se puede interpretar en una cosa que se llama medicina geográfica también se puede de hecho las especies vegetales que crecen en zona más fría tienen una acción más fuerte sobre la parte superior de la cabeza y las que son en zona más caliente en la parte inferior porque por ejemplo hay las plantas tropicales por ejemplo estimula mucho el metabolismo la sexualidad eso lo iba a decir si el agua en el sur gira hacia la derecha ay no me metes con el sur pero es así ya lo en el water ¿no? eso que sale no sé si en el water o donde sea y en el norte gira hacia la izquierda ¿la tierra es plana me querés preguntar? si la tierra es plana no te quiero preguntar estoy seguro no me metes con ese tema no me metes con ese tema ¿por qué se llama planeta? por planetain que significa viajero por si acaso eso es astrología ya pero no me metes con el tema porque respeto a toda la gente que tiene sus diferentes puntos de vista ¿el agua no gira al revés? no me meto con ese tema ¿quiere decir que no? no me meto con ese tema además no explica las corazas corporales no pero es una corazas del planeta del planeta puede ser pero no porque si gira al revés por algo es seguro pero no el water el café por ejemplo el café es que yo no tomo café entonces no voy a hacer ese tipo de cosas como te la huiscola la huiscola la huiscola el hielo hace así pero esa es otra historia pero volvamos a la migraña por el dolor de cabeza porque en el fondo volvemos a las corazas volvemos a las corazas hablamos de la migraña hablamos de los dolores y también los hábitos cotidianos ¿te hacen? ¿se llevan una coraza? por ejemplo te dicen que vamos a tener las manos todas dobladas tanto agarrar el mouse puede ser pero depende de la actitud frente a eso porque si la persona lo hace y está tensa todo el rato yo creo que es mucho más fuerte o sea por supuesto que hay enfermedades ocupacionales por repetir un determinado pero si además asociados hay porque ¿qué pasa? tendón y ligamentos músculos desde la visión de la medicina antroposófica y la astrología médica son dependientes del hígado ¿ya? dependientes del hígado sí, del hígado y el hígado se afecta mucho por la insatisfacción y por la rabia ¿ya? entonces si una persona sostiene el mouse todo el tiempo y está puteando todos los días ya es más probable que empiece a desarrollar un proceso inflamatorio sí o sea no toda la gente que usa mouse todos los días tiene tendinitis por ejemplo claro ya entonces hay que revisar qué pasa con esa persona también pero tienen el manguito rotador el manguito rotador como la canción del gato el manguito rotador tienen caído el manguito rotador no todo va a ser eso digamos claro es una posibilidad pero hay que pero ellos en general revisen un poco qué pasa con su mundo emocional ¿ya? porque también está incluido por supuesto que uno va a realizar hábitos de alimentación ¿no es cierto? hábitos de ejercicio por supuesto pero siempre hay un hay un contexto donde está sucediendo cuando yo llegué a Chile hace 27 años ¿hace cuánto? ¿verdad? 27 años 27 es mucho tiempo mucho tiempo mira sentía que la gente tenía una coraza de ¿cómo estás? bien súper bien ahora no decía súper bien estoy súper bien ¿qué hubo? te decían ¿qué hubo? ¿qué hubo? mira llegaste en ese tiempo ya ¿qué hubo? grosso ¿no? grosso es que no sabes lo que estamos diciendo seguramente ¿qué hubo? te decían súper bien hay una cosa que bueno que cambió mucho eso claro cambió mucho desde la voz finita que cambió también a una voz más 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 puesta y eso me parece bueno como que quedó más ¿tú dices que no hablamos así nosotros? no puede haber un gatito así como no te puedo creer que eso claro pero no era como súper bien todo bien claro ahora no cambió bajó yo siento pero que me parece bien pero voy al hecho de que todos tenemos esa máscara ¿por qué? y vuelvo al tema que te dije mi papá ¿por qué cuando uno está con su familia con su gente más cercana tiene una cara así y sale y aparece alguien y dice hola buen día y uno saca esa risa de ahorcado que se dice en el que está de risa de ahorcado como eso que te sacas una foto foto whisky esa cosa de mierda de que esa risa de que uno cree que tiene que ponerle la cara a la mamá claro es una mierda eso ¿no? o sea es un aprendizaje es una conducta aprendida y además uno se porta como es con la familia porque con la familia uno es más honesto en general pero no yo creo que honestidad no significa de que vos maluces la confianza encargarte lo que no te sale a vos al otro ya pero es un juicio de valor lo que te estoy diciendo yo es lo que sucede y lo que sucede es que la persona cuando está en confianza dice lo que quiere ahora que le importe y sea respetuoso es otra historia lo que te digo es lo que está reflejando eso sí porque también pasa que si uno está deprimido y está frustrado es más fácil que se desahogue con la gente más cercana que con las personas que no conoce pero eso está mal no, no está mal estamos describiendo un hecho no, pero mira yo te voy a decir una cosa bueno, está mal ya listo no, voy al hecho porque vas a atar bien al otro y no a tu cercano no digo que estés mal al otro es lo más fácil es lo que tenemos a mano habitualmente pero es horrible es un juicio de valor es un juicio de valor sí ¿y está mal? está mal es un juicio de valor justamente pero mira si uno hace vos le debés plata a dos personas ¿sí? a Juanito y a Pepito a Juanito que lo conocés hace 20 años y Pepito que no sabés quién es perfecto ¿a quién le paga primero? a Pepito ¿por qué? porque el otro tiene la confianza y no porque si vos sos amigo de Juanito tenés que pagarle a Juanito porque es tu amigo claro pero eso ya son descripciones sobre la escala de valores está bien lo sé o sea todo lo que digo está mal para vos exactamente por eso estoy haciendo esto contigo para generar una ayuda para que empieces a hacer las cosas como corresponde esa es la explicación de todo listo pero yo creo me encanta esto de sacar los juicios de valor yo creo que eso es lo que te caga todo es que lo que pasa ¿por qué te digo lo siguiente? porque uno espera de alguien el juicio de valor aparece porque uno está esperando un acto de esa persona el juicio de valor aparece cuando me siento complicado por la incertidumbre ¿ya? si yo discuto contigo ¿ya? y se me acaban los argumentos te puedo decir que eres un boludo y ahí se cierra la conversación claro porque te juzgué y se cerró porque como tú eres boludo que todos lo saben los que están acá en este momento escuchándome ya no se puede negar eso que es un juicio de valor y eso pasa cuando se me acaban los argumentos por eso el juicio de valor yo lo evito un poco porque cierra la conversación el juicio no abre las posibilidades y también hay personas que le angustian ciertos temas entonces es más fácil decir que esto es malo y se cerró y se cerró la conversación pero vuelvo a esa coraza corporal que uno tiene que utiliza con la gente que... no, no utiliza esa coraza aparece de manera espontánea no uno no se da cuenta ya, a veces ¿cómo quieren? no sé porque vos estás acá ¡ah, yo te puedo creer! ¡deja eso! sí, pero eso no es coraza corporal ¡deja de chupar! sí, boludo eso no es coraza corporal no, porque la coraza aparece de manera espontánea eso es es una máscara que es diferente ¿ya? ok la coraza es una persona que tú ves en la calle y tiene los hombros parados y no se da cuenta perfecto, perfecto o tiene el bracito más apretado es diferente perfecto entonces no es que lo hace a propósito sí, está bien no, no es en la propósito no es soy mala persona lo hago inconscientemente me refiero ¿no? a que yo yo le digo eso a mis hijos ¿vos tratás mal a tus compañeros de colegio? no ¿por qué a tus hermanos? sí ¿por qué? entre hermanos tal vez boludo dame eso pasame la sal tal vez porque sabe que tu hermano es más débil físicamente y el otro no sabe cómo defenderse quién sabe sí pero yo siento que un mal uso de confianza en la relación de que a alguien cercano tuyo vos me vas a entender me vas a entender porque pero eso ya obedece a en astrología lo que se llama casa 2 avanzada que sería la casa de Tauro que es la escala de valores de uno y lo que estoy hablando son mensajes que el cuerpo está entregando de los cuales la persona no está consciente y si se está consciente se va a sentir muchísimo mejor ¿ya? pero es una pega es trabajo poner conciencia en los hombros en los pies en los ojos de hecho uno aprieta en los ojos también especialmente las personas que tenemos medio pie nos usamos lente apretamos los ojos también y después la gente se pone botox para que no se note sí ayer vi una operación de botox que le volaron las cejas a la pobre mujer estaba así como que le asustaron que le quedó la cara es que el botox es toxina botulínica es un deneno entonces que tener el ojo cuando se utiliza también bueno eso ya voy a hacer temas más bien subjetivos que hay personas que no les gusta como son mi mamá tiene una joroba que le fue creciendo ¿ya? ¿se la quitó a alguien? no lo que quiero decir es que porque tendrá mucho peso encima porque no tiene una cosa un problema puede ser habría que recer su historia puede ser se bancó mi papá mucho tiempo puede ser sí yo creo pero le fue creciendo la joroba se fue achicando ¿me entendés? pero también es parte de la veje y la actividad física entonces no sé mucha actividad física y es joven la mina tiene 70 y algún año claro pero puede ser también la postura que tuvo en la cocina si es que se dejó más en la cocina nunca cocinó nunca cocinó se fue de la casa cuando era chica nos dejó abandonados con mi papá y se fue con un circo y tiene la joroba por otra razón y con el circo ese es la mujer jorobada jorobada ahí está poniste una explicación de tiempo laboral joroba ¿por qué se dice joroba? porque la persona cagó encima claro o sea ¿por qué? es como yo creo que un día vamos a invitar a un osteópata o un quiroprático que nos ayuda con eso sería interesante porque la joroba siento que es una postura de los seres humanos que se transforma en la vejez pero que no siento que sea solamente de postura sino siento que es el peso claro por eso te digo que hay que individualizar perdón cada caso ¿cómo? individualizar cada caso así como chileno individualizar individualizar cada caso es importante pero no quiero generalizar porque no quiero dar fórmulas no claro ¿entiendes? no quiero hacer eso no pero digamos ¿cómo se saca eso? tienes que tomar X cosas que ahora vienen gomitas ahora todos vienen gomitas sí ¿sabías tú? ¿por qué? porque hay formas de ingesta de suplementos que se dieron cuenta en gomitas más fácil por ejemplo el vinagre de manzana por ejemplo voy a tomárselo lo están haciendo en gomitas o preparados de minerales por ejemplo ahora que está tan de moda la creatina que se utiliza mucho en personas para recuperación en fatiga muscular pero también se está usando para personas con problemas cognitivos y la creatina claro no es muy agradable no se llama en realidad y se está utilizando en gomitas ahora por ejemplo no hay ninguna marca por si acaso yo prefiero el cedrón en gomitas podríamos ser gomitas de cedrón en la planta en la planta bueno y todo esto es para decir que nosotros vendemos todos estos productos de doctor panda productos de doctor panda son corazas corporales ¿cuántas tenemos? tenemos en stock tenemos claro para corazas corporales tienen que ser gomitas de ¿cómo sería? de hoja de potito ¿cómo decís tú? de corazón de corazón de alcaucil alcaucil era como alcalde de alcachofa de alcachofa tenemos las cartas de alcachofa a ver cómo le va a ir este año no estamos viendo o tiramos la carta para algo trajimos mi tarot eso es lo que pasa tenemos un tarot estamos terminando este programa ya se acabó hablamos de las corazas corporales hablamos de las cosas que vamos cargando en nuestro cuerpo que tienen que ver con nuestras formas de vida y también de dónde somos esperemos que te haya servido esto en el próximo capítulo vamos a hablar de los cuatro órganos cardinales claro y ahora vamos a terminar este programa con tomate tomate una gomita tomate una gomita y todo te chupan y la historia del tarot no sabemos qué preguntar bueno ¿qué podemos preguntar? porque mira yo traje mi tarot pero no quiero hablar sobre predicciones no yo no quiero saber qué va a pasar no pero por ejemplo pongamos una energía que podría representar lo que estamos hablando hoy día dale eso podría ser eso porque hablamos sobre corazas ¿qué energía puede representar eso? entonces tú con cualquier mano saca una sola una cartita una cartita una cartita nada más vamos a ver qué aparece acá a ver mira el mundo mira interesante bueno el mundo el tarot se divide en diferentes grupos de arcanos y los primeros son los 21 arcanos mayores que son desde el 0 hasta el número 21 que es el último que es el mundo y una de las representaciones que es interesante del mundo es un planeta que es Saturno a propósito y Saturno tiene mucho que contraer pero es interesante porque el mundo del tarot siempre hace referencia a lograr el cierre de un ciclo el estado de plenitud de alguna situación que queremos terminar para empezar algo nuevo y aparentemente esta máxima expansión que logramos que hace referencia al cierre de un ciclo se acompaña después de una máxima contracción que es un inicio entonces puede tomarse también la imagen de que el vivir una contracción corporal orgánica puede ser también la imagen de un nuevo inicio si ponemos atención a eso o sea los partos vienen de ahí ¿no? los partos y muchos otros procesos como lo que tú tratas y los orgasmos por ejemplo también son ¿qué es eso? bueno hay mucha gente en esta época que ya no sabe lo que es un orgasmo es verdad no hay algo más uff totalmente ni te digo muchas veces quizás hasta en la masturbación la gente llega más al orgasmo que en claro pero ahí llega una cosita nomás un orgasmito una cosa chiquitita apurada nomás depende porque todos están apurados claro bueno ya ese es el tema pero el mundo no tiene que ir con eso el mundo este mundo que es de tarot tiene que ver con esta máxima expansión que se traduce luego en un nuevo inicio así que además está bueno empezar con este arcano porque también la imagen del mundo cuando aparece una lectura es una carta muy auspiciosa también entonces habla un poco de la energía de lo que estamos haciendo en este momento aquí y ahora aquí y ahora que era lo que teníamos que tener como para empezar a cambiar que era producir gomitas de ese dron o sea vamos a hacerle las gomitas ahora mismo y el próximo programa vamos a vendérselas a todos ustedes listo no, no vendemos nada pero sí la pasamos bárbaro aquí estamos aquí en Lion Music en el estudio de Richard aquí en Ñuñoa y desde Ñuñoa Santiago de Chacuco decirle doctor Pandora usted se me sorprende cada capítulo lo sorprendo positivamente o mal positivamente perfecto no quiero dar un juicio de valor a esto maravilloso es muy bueno lo que estamos haciendo eso es lo importante muchas gracias Jorge por este espacio en realidad para poder compartir y poder aprender y poder crecer igualmente hasta la próxima nos vemos hasta la próxima nos vemos gracias por compartir otro capítulo más de La Caja del Panda con Jorge Alís y el Doctor Panda nos vemos en otro capítulo la Caja del Panda Gracias por ver el video